Continúan las reacciones frente a la intención de algunos legisladores de Pachacuti de crear una comisión ad hoc para que investigue tanto a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, como a los miembros del Consejo de Administración Legislativa por sus decisiones. No es nada nuevo, no nos estamos inventando el agua tibia. Está estipulado en el artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa. Eso no tiene nada de desestabilizado. Estamos solicitando que esta subcomisión pues investigue los motivos y las razones por los cuales puntos del día no están siendo tratados, por qué otros temas tan importantes para la nación están siendo relegados. Definirían la agenda directamente en el pleno de la Asamblea Nacional, con lo cual buscarían adelantar el juicio a los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana, con lo cual al sustituirlos retomarían desde la visión que ellos tienen el control del Consejo, nombrar las autoridades y en función de eso cooptar el Estado ecuatoriano.